Adelante. Buenos días a todos. Buenos días. De pie, niños. Él es Mirko, Mirko Valeri. Llegó ayer. Viene de Pisa y estudió hasta cuarto de primaria. Como entenderá, perdió los primeros meses de escuela y está retrasado. El director ordenó ponerlo en la primera banca y así lo puede controlar mejor. Muy bien. ¿Mirko se llama? Mirko, sí. Mirko. Aquí estoy. Disculpe la interrupción. No fue nada. Niños, dejémosle un espacio a Mirko. Valerio, Davide, Andrea, Eugenio. Muévanse a una banca. No. Hacia atrás. Una banca hacia atrás. Despacio. Despacio. ¿Sientes la silla? ¿La sientes? Muy bien. Ahora retomemos la lección. Estábamos hablando de geografía. ¿Eh? Retomemos, ¿sí? La Tierra es una esfera suspendida en el espacio. El movimiento de rotación en torno a sí misma determina el día y la noche. Y los movimientos de revolución en torno al sol por el movimiento terrestre dan origen a las cuatro estaciones. Muy bien. Ahora, niños, escriban. La Tierra es una esfera suspendida en el espacio que tiene dos polos. Mirko. Mirko. Esta es la tabla. Y este es un apuntador. Así. ¿Sientes este espacio aquí? Ahora, si escribes así por letras, se hace un hoyo por cada letra. Ah, es un hoyo en lo alto a la derecha. Ahora... No, 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 no. Así no. No. No pasó nada. Se cayó la tabla. Continuemos. Ahora... La recogemos y la ponemos en su lugar. Ahora, en las bancas de algunos de ustedes encontrarán piñas, ramas de abetos, castañas, fruta seca. Tóquenlas. ¿Sienten las hojas? ¿Por qué son extrañas? Porque estas hojas deben resistir al invierno y a la nieve. Ahora, pásenla a su compañero. Y quiero que hoy en la tarde de Tarea hagan un tema sobre las estaciones. Deben describir qué es lo que sucede cuando se pasa de una estación a otra. ¿Cuáles son los cambios? En la ciudad, en el campo, en la vida del hombre. Y ahora, Mirko... Mirko, escuchemos, ¿por qué no te interesa hacer lo que hacen tus compañeros? No, no tengo la necesidad. Yo sí veo. También yo veo. Pero no me basta. Cuando ves una flor, no te dan ganas de sentir su perfume, de olerlo, o la nieve. Cuando cae la nieve, ¿no te dan ganas de caminar encima de todo eso? De tocarla, de ver si se derrite en las manos. ¿Eh? ¿Te digo un secreto? Yo he visto que cuando los grandes músicos tocan, cierran los ojos. ¿Sabes por qué? Para sentir la música más intensamente. Porque la música se transforma, se vuelve más grande, las notas más intensas. Como si la música fuera una sensación física. Tienes cinco sentidos, Mirko. ¿Por qué quieres usar solo uno?